¡Hola, chiquillos! Nos encontramos aquí nuevamente en una nueva sesión, en una nueva clase. Recordarles que estamos viendo la unidad 2, la lección 2 específicamente, Chile en la primera mitad del siglo XX. Ese es el nombre de la unidad y la lección que vamos a ver hoy día, que es la 2, como les estaba diciendo, se llama Transformaciones Económicas. El objetivo que nosotros vamos a ver hoy día es caracterizar las causas y consecuencias de la economía chilena y el impacto social de ésta, para valorizar la construcción de una sociedad democrática. Antes de ir avanzando, en concreto lo que es la clase hoy día, recordarles que sus dudas, consultas y tareas deben enviarlas al correo bestai.cmsh.maristas.cl Y lo que vamos a ver hoy día precisamente, lo podemos encontrar de manera concreta en las páginas 30, 93, 94 y 96 del texto del estudiante. Las preguntas aparecen al final de la clase, al final de esta presentación, y también en las fichas que se le están enviando a sus correos, o a través del medio que se le está haciendo llegar en estos momentos. Son dos preguntas que vamos a trabajar hoy en día, que de igual manera se las voy a mencionar ahora, para que las tengan en cuenta en la medida que vamos desarrollando la clase. Y la primera dice, Y la pregunta número dos dice, ¿Por qué la pobreza o el desempleo pueden considerarse obstáculos para una sociedad democrática? Bien, tiquillos, entonces, vamos adentrándonos a lo que nosotros vamos a ver hoy día. Si ustedes se fijan, en esta pantalla de inicio, o en esta primera diapositiva, tenemos una imagen donde hay un niño, de hecho un niño vagabundo, pidiendo dinero en la calle. Entonces, para que vayamos contextualizando lo que nosotros vamos a ver hoy día, que tiene que ver precisamente con una crisis económica, en donde quienes sufrieron, o más sufrieron en este caso, fue la clase trabajadora, los niños y las mujeres. De ahí también la pregunta que yo les hacía recién, que ustedes deben contestar al final de la clase. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es una imagen, que de hecho está en la página 30 del libro del estudiante. No tiene nada que ver, quizás, lo que aparece en ese contexto, con la unidad que nosotros vamos a ver ahora. Pero sí hay cosas muy similares. Es una fotografía real, obviamente. Está tomada en un país europeo, en una situación también de crisis. Resulta que fue la crisis del 29, que nosotros vimos hace un par de semanas atrás. Entonces, lo que se representa aquí es las ollas comunes. De hecho, las ollas comunes, tiquillos, de alguna forma, son una acción social, de ayuda a una acción solidaria, necesaria, sobre todo en tiempos de crisis. No es solamente que ahora o hace un par de años atrás las ollas comunes se estén dando, sino que es de hace muchas décadas, y más de un siglo atrás, en realidad, que estas situaciones son comunes en tiempos de crisis, precisamente. Entonces, yo los motivo en este caso a observar la fotografía de esta página y dilucidar en su mente, de alguna manera, si dicha imagen tiene alguna similitud con la realidad vivida actualmente en nuestro país. ¿Y por qué quizás puede tener una similitud? Los invito, de alguna manera, a responder como esta pregunta extra. Igual la vamos a ir respondiendo durante la clase, pero que ustedes quédense con esta imagen para que podamos responder, de alguna manera, al final, lo que yo les acabo de plantear ahora. Ahora, si esta fotografía o esta situación tiene alguna similitud con la realidad vivida actualmente en nuestro país, y por qué. Entonces, vamos viendo en primer lugar los conceptos claves que vamos a ver en esta sesión, que tiene principalmente que ver con una crisis económica, con la crisis del 29, entre otras cosas, y obviamente su relación con Chile, el rol económico que va a tomar el Estado desde la crisis económica en adelante, y lo que se va a conocer como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y como el nombre es tan largo, lo vamos a llamar en realidad modelo EASY. ¿Sí? Bueno, entonces, para que vayamos contextualizando, primero que es una crisis económica, ¿sí? En primer lugar, para que podamos entender bien de qué se trata esto. En realidad, una crisis económica, son periodos, en realidad, en los cuales una economía, de cualquier país, afronta dificultades durante un tiempo prolongado. No son intervalos de tiempo, son tiempos bastante más largos. Entonces, donde hay dificultades económicas, donde se produce un decrecimiento o una baja considerable en la economía. Eso podríamos decir, entonces, que es una crisis económica. ¿Sí? Después tenemos el segundo concepto de nuestra clase, que vendría siendo el impacto de la Gran Depresión. Recordemos que la Gran Depresión también se conoce como la Depresión del 29, que afectó principalmente a Estados Unidos, y desde Estados Unidos, afectó al resto de los países del mundo que tenían contacto directo con él. Entonces, la Depresión Económica del 29, tal como les estaba diciendo recién, se originó en Estados Unidos, pero desgraciadamente repercutió en varios países asociados a su economía. Y, obviamente, entre ellos el nuestro, que de hecho fue uno de los más golpeados del mundo. ¿Sí? Ya vamos a ver un gráfico que demuestra eso. Y, bueno, cabe recordar además también que Estados Unidos será uno de los principales compradores en nuestro país del mineral, que en ese entonces era el sustento de Chile. Así como hoy día el cobre, y de alguna manera que está apareciendo el litio, son el sueldo de Chile, a principios del siglo XX, o en los años XX, el salitre era el sueldo de Chile. Al caer la crisis económica de Estados Unidos, o la crisis del 29, como les decía recién, cae todo el resto de las economías. Entonces, desde ahí, no hay quien le compre a Chile el producto que él estaba vendiendo. Y si no hay quien se lo compre, no hay entradas, ya no hay dinero. El Estado chileno se va a empezar a quedar sin plata en las arcas fiscales. Si no hay plata, no se puede invertir en educación, no se puede invertir en salud, no se puede invertir en la mejora de carreteras en ese tiempo. No había dinero. Y eso repercute también a otras acciones, como por ejemplo, que existen altos índices de cesantía, la gente no tiene trabajo, por lo tanto, empiezan a pasar otro tipo de necesidades. Ahora, ¿qué es lo que va a generar a grandes rasgos este impacto de la Gran Depresión? Los países que fueron afectados, y entre esos el nuestro, van a tratar de buscar una solución. Entonces, producto de estos desequilibrios económicos que existen, políticos, porque además recordemos que en la clase anterior mencionábamos que Chile tuvo un periodo, o en esta misma época, en que se creó una nueva constitución, el presidente no era tomado en cuenta, y a partir de la constitución del 25, recién pudo tener un poco más de protagonismo. Eran vaivenes muy connotados, con mucha presencia. Y bueno, obviamente, estos desequilibrios económicos al mismo tiempo también traen desequilibrios sociales, que era lo que le estaba diciendo un poco recién. El problema de la cesantía, las personas empiezan a migrar del campo a la ciudad, o del norte a las grandes ciudades, muchos se vienen acá a Santiago, y así hay un montón de problemas, producto de la gran cantidad de gente que empiezan a recibir las ciudades, sobre todo a la zona centro, y que no estaban preparados para ello. Entonces, estos desequilibrios, como les decía recién, generados por esta crisis, en los países latinoamericanos se impulsó un nuevo modelo de crecimiento hacia adentro. Y ese crecimiento hacia adentro es lo que se va a denominar como modelo EASY. Ya les voy a explicar más o menos de qué se trata, pero que básicamente es priorizar la producción interna y no comprar o no depender tanto de la producción externa o de lo que nos compraran a nosotros como país externamente. ¿Qué otro país nos comprara a nosotros? Bueno, los invito a ver un video que dura aproximadamente un minuto, que es un resumen de lo que fue la Gran Depresión y cómo se vivió aquí en Chile. La mayor crisis económica de la historia. La caída de la bolsa de Nueva York golpea duramente a la economía chilena. Se desploma la industria del cobre y el salitre, pilares de la economía nacional. Una década de profunda depresión. Un informe de la Liga de las Naciones asegura que Chile fue el país más afectado del mundo. Numerosas salitreras paralizan sus faenas, dejando a 66.000 mineros sin trabajo. Los cesantes llegan a la capital. Se instalan en sectores marginales. Crece el descontento popular. El gobierno de Carlos Ibañez naufraga, dejando las arcas fiscales vacías. El presidente renuncia. Chile tardará años en recuperar su economía. Postales. Un aporte al Bicentenario. Bueno, este video en realidad habla un poco de lo que yo ya les había mencionado. Los problemas que se empiezan a generar porque Chile empieza a tener una crisis económica, se cerraron las salitreras, como les había mencionado, la gente empieza a migrar, a moverse, y por lo tanto se empieza a generar también mayor cesantía, mayor pobreza. La cesantía muchas veces cuando las crisis son muy profundas viene de la mano la pobreza, el hacinamiento, la falta de higiene, como yo se los mencionaba en la clase anterior. Y así un montón de problemas que van repercutiendo sobre todo en las clases más bajas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias más que nada de esta gran depresión? Hay causas tanto externas como internas. Las causas externas es básicamente lo que nosotros mencionamos al principio, que es la crisis económica mundial iniciada en Estados Unidos y que repercute después a los países asociados a este país. Las causas internas es la crisis del salitre, porque además no tienen a quién vendérselo y por lo demás aparece el salitre sintético, que es mucho más barato. Y esta crisis del salitre provocada también por el cierre de los mercados externos. Y ese mercado externo principal de nosotros era precisamente Estados Unidos. ¿Y cuáles son los efectos casi inmediatos, igual de alguna manera, que ocurren acá? Primero la crisis social. Hay muchas huelgas por distintos motivos, por las malas condiciones laborales, también que existían en esa época, pero al mismo tiempo porque no hay trabajo. Entonces, esa cesantía va a generar lo que yo les acababa de decir, pobreza y hacinamiento. Y bueno, ¿qué provoca también el fin de la riqueza del salitre y que viene de la mano obviamente con esta crisis? Los primeros efectos de la crisis Tiquillo es que existe una alta tasa de desempleo. ¿Sí? si bien no es similar a la que tenemos hoy día con la contingencia, igual supera las dos cifras. En estos momentos Chile tiene una tasa de desempleo de alrededor del 12-13%. En aquella época existe una tasa de desempleo del 20% aproximadamente. ¿Sí? Hay un grave déficit fiscal. Los fondos del Estado. Es decir, que el Estado se queda sin plata prácticamente se cierra la salitrera y producto de eso obviamente la gente empieza a migrar buscando oportunidades oportunidades que en todo el país prácticamente no existen. Las migraciones a las ciudades se multiplicaron los habitantes sin hogar sin recursos para sobrevivir. O sea, ojo ahí con lo que les estoy diciendo. Ni siquiera es para vivir sino que para sobrevivir. No tenían ni siquiera para el diario chiquillos. ¿Ya? para el día a día y obviamente aumentaron los albergues y los obreros sin trabajo. ¿Ya? Eso obviamente va de la mano con la cesantía. ¿Y cuáles son las propuestas en este caso que va que va a dar el Estado ante esta situación? Es que se aplica una nueva estrategia de desarrollo basada en la industrialización o lo que es el modelo EASY que yo les mencionaba hace un rato atrás en la que el Estado toma un rol importante y obviamente también mucho más protagónico. Bueno, aquí hay una tabla en donde se expresa la situación de Chile, la situación económica de nuestro país entre los años 1932 y 1938. de hecho la Liga de las Naciones dice que Chile fue el país más afectado del mundo por esta crisis económica o por la Gran Depresión. Tomando como referencia el promedio de los años 1927 y 1929 la situación económica en 1932 el año precisamente en que la economía chilena tocó fondo y en 1938 en donde la economía chilena empieza una leve recuperación económica pero que tardó décadas chiquillos décadas ¿sí? Entonces, claro, el producto geográfico bruto como lo que se va produciendo y que de alguna manera se va vendiendo también que va saliendo para la venta la situación en el año 1932 era de el menos 38,3% ¿ya? y en el año 1938 ya toma números azules y es del 5,5% ¿sí? Entonces, de esta manera, claro, Chile se va a ir recuperando pero es un ciclo económico que como les decía recién se va a tardar años en poder recuperarse a pesar de que el Estado va a implementar ciertas ciertas directrices o ciertas ideas para poder levantarse nuevamente eso va a tomar tiempo y bueno ¿cuál va a ser en el fondo el rol que va a tener el Estado en estas circunstancias? ¿ya? Lo primero que se consolida el aparato estatal ¿qué quiere decir esto? por ejemplo que la gestión de establecimientos como hospitales las escuelas públicas antes de esto estaban a cargo de órdenes religiosas fundaciones ¿ya? distintos tipos de asociaciones y en este caso el Estado se va a hacer cargo de este tipo de instituciones ¿ya? las escuelas los hospitales etcétera por lo tanto desde ahí es que se busca consolidar este aparato estatal que tenga mayor protagonismo y que sea capaz de impulsar el desarrollo económico y obviamente también responder a las necesidades de la población de aquella época tenemos también la protección a los a los más pobres ¿sí? esto desde los aportes del gasto que hace que hace el Estado ¿sí? se enfocó precisamente en la protección de los más pobres y en aquella época por ejemplo existía lo que se llamaba el patronato nacional de la infancia ¿ya? que era era una especie de institución de alguna manera que resguardaba los derechos de los niños o el ministerio de bienestar social esto significó que el gasto social creciera de manera muy significativa ¿ya? el Estado como que empezó a hacerse cargo de todo básicamente después tenemos el crecimiento del sistema burocrático ¿ya? que esto implicó crear nuevos ministerios y nuevos servicios públicos ¿para qué? para que la clase media que se había quedado sin trabajo también ¿ya? ocupara cargos cargos públicos y bajara un poco el índice de cesantía básicamente ¿sí? entonces lo que hace en el fondo el Estado es crear o implementar nuevas políticas sociales ¿ya? haciéndose cargo de las necesidades de la gente tanto de los estratos medios como de los estratos más bajos entonces ¿cuáles eran estas políticas sociales? por ejemplo crear un código laboral ¿ya? o lo que se conoce hoy día como el código del trabajo aumentar la cobertura escolar que fuese obligatoria además la expansión por ejemplo de una red hospitalaria en gran parte del territorio que y los hospitales en el fondo no se concentraran solamente en un solo lugar sino que abarcar prácticamente a todo el país y bueno lo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones ya más conocido como EASY que de aquí en adelante le vamos a llamar EASY solamente ¿ya? se dice que es una teoría económica que sostiene que un país para lograr su desarrollo debe transformar las materias primas que poseen en lugar de exportarlas es decir según esta corriente de pensamiento el estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden ¿qué significa entonces el modelo EASY en pocas palabras? que se van a dejar de importar cosas ¿ya? perdón de exportar cosas que ya no se va a depender de la venta de exportaciones o de la venta de los productos nacionales y que esos salgan de nuestro país sino que más bien eso mismo que se estaba exportando anteriormente acá en Chile se puedan vender dentro del país es decir que se se alienta a la industria local ¿ya? que se desarrolle acá que los bienes que se producen se vendan acá y que si bien las cosas que vienen desde afuera las importadas sean mucho más caras entonces así no tienen competencia con las cosas que se estaban produciendo acá una de las empresas antiguas chiquillos que básicamente estaban en esa en esa época ¿ya? era por ejemplo lo que hasta hoy en día existe Carosi ¿ya? la empresa General Electric ¿ya? que se ha ido fusionando también que vendía aparatos electrónicos y que que de alguna manera estas empresas pudieran estas empresas locales pudieran crecer y pudieran darle trabajo a la gente de acá ¿ya? este modelo Easy funcionó un par de años y después también como que después de unos 15 o 20 años ya también empezó a quedar obsoleto y empezó a decaer generando nuevamente problemas sociales chiquillos si nosotros nos vamos un poco a las a las preguntas ¿ya? que yo les había mencionado anteriormente las personas que más mal se lo pasan en estas circunstancias ¿ya? son los niños y los niños muy pequeños de hecho porque hay que alimentarlos y ellos no saben de crisis ellos no saben de cesantía ellos no saben de que no hay dinero para comprar alimentos ¿sí? ellos piden porque tienen hambre entonces claro y quienes estaban a cargo de los niños eran eran las mujeres porque el rol del varón en esa época era salir a trabajar tenía el rol o la o la figura de ser de ser el proveedor de la familia y era la mujer la que se quedaba en la casa cuidando a los hijos entonces claro de esta manera los que más mal lo pasan son precisamente los niños y las mujeres ¿sí? lo que ustedes deben fundamentarme ahora es por qué este sector ya de la población fue el más afectado ¿sí? y por qué también de alguna manera la pobreza o el desempleo pueden considerarse obstáculos para una sociedad democrática una sociedad democrática es una sociedad que se puede desenvolver abiertamente que no solamente tenga derecho de opinión sino que también tenga facultades de poder reunirse de poder decir lo que piensan de poder decir lo que sienten ¿ya? y cuando por distintos motivos o por malas condiciones laborales o por malas condiciones sociales que tenía la gente en esta época hacían huelgas muchas veces eran reprimidos ¿ya? entonces desde ahí ¿por qué estos estos dos conceptos que yo les estoy nombrando la pobreza y el desempleo no permiten que una sociedad sea democrática de manera sana ¿sí? entonces además yo les vuelvo a plantear la pregunta de que me señalen semejanzas también de la imagen que aparece en la página 30 de la fotografía de las hoyes comunes con la situación actual que está viviendo nuestro país ¿cuál sería en ese caso esa esa semejanza o ese ese parecido ¿ya? bueno haciendo un recuento la crisis económica del 29 partida en Estados Unidos afecta básicamente a casi todo el mundo y uno de los países más afectados fue nuestro país ¿qué ocasionó eso? hacinamiento cesantía pobreza sectores muy marginados por lo demás y que de alguna manera el rol se tuvo perdón el Estado se tuvo que hacer cargo tuvo que cumplir un rol distinto al que tenía antes con las necesidades de la de la gente ¿sí? y las necesidades de la gente que precisamente eran de los sectores más bajos intermedios o los más bajos y cuál fue uno de de esas cuál fue una en realidad de esas ideas que el Estado implementó fue precisamente este modelo easy ya tratar de darle trabajo a la gente implementando o incentivando en realidad el desarrollo industrial pero local dentro de nuestro país y que no se dependiera tanto de de la economía externa ¿sí? así que eso muchachos les recuerdo nuevamente enviar sus tareas y consultas al correo vestay arroba cmsh punto maristas cl así que damos por finalizada esta sesión que tengan una buena semana cariños a todos saludos ¿sí? todos